Ayer, personal de la Patrulla Preventiva, a las 18 horas, teniendo noticias de que habían sustraído una motocicleta en la zona rural de James Cry. Y, bueno, habiendo visto una motocicleta de similares características, decían ir al control de esta moto, que estaba conducida por un masculino. Este masculino conduce el vehículo por el barrio La Calera, y allí se los pierde de vista, no obstante, pueden dar con la motocicleta, no así con la persona, que había abandonado el rodado en la calle Marcos Juárez al 500 aproximadamente. Bueno, proceden a verificar si la motocicleta tenía pedido de secuestro, y efectivamente era la moto que habían sustraído en la localidad de James Cry. Se trata de una onda CG color roja, y bueno, ya fue secuestrada y puesta a disposición de la justicia. ¿Cuándo había sido sustraída en James Cry? Había sido sustraída el día 17, es decir, anteayer. Es decir que esta persona la estaba usando, no es que venía desde el pueblo, sino que la estaba usando para trasladarse. Exactamente. Desconocemos si es la persona que sustrajo la moto, o la adquirió de alguna forma, pero bueno, estaba trasladándose en esa motocicleta, sí, sí, sí.